Ahora hemos llegado a la parte de aplicar los cuatro poderes oponentes y la práctica en sí de la recitación del mantra. El mantra de las cien sílabas. Y haremos también la sección de la absorción, la meditación de los tres kāyas. Que pertenece al tantra superior hasta llegar a mantener nuestra mente reposando en la luz clara. Entonces aquí tenemos el poder... ¿Puedo leer primero la oración de los poderes oponentes? Y empezamos con el poder oponente del arrepentimiento y el refugio y recitamos lo siguiente. Debido a la ignorancia y los engaños he roto y degenerado mis promesas. Santo Maestro, que tienes el poder de liberarme, mi Maestro interior, mantenedor del Basra. Tu esencia es la gran compasión. Señor de todos los seres errantes, en ti me refugio. Bhagavan Barrasadva, destructor de todo oscurecimiento, que has obtenido todos los logros y has arribado a la otra orilla. Te ruego, por favor, que nos purifiques a mí y a todos los seres de todas las negatividades y de los compromisos rotos y degenerados. Este es el poder oponente del arrepentimiento y refugio. Un momentito. Un momentito. Un momentito. No, no, no. I'm just a mixed up kid yeah and the only way that I have any similarity to Lama Zopa Rinpoche is we both have red malas and Steve now also that was given by Rinpoche and after seeing this beautiful barajogini incredible she's my main girlfriend and she's one with Haruka Haruka and barajogini are the same they're one entity even in the visualization united with barajogini narokacho some of us have visited a place in Nepal where the barajogini tantra came in place called Parping and the narokacho one came this one and that's where it came from India to Nepal vino de India a Nepal the Pamdincpa brothers and then into the Sakya lineage and then eventually into the Keduk Panlimpa no se bien el nombre y de la traición Sakya y luego Sakya y se fue transmitiendo did every of you ever meet Lama Monlam alguno de vosotros habéis conocido personalmente a Lama Monlam he was this beautiful Lama he spent a lot of time in Italy ha estado mucho tiempo en Italia Lama Monlam he taught also en Bailadrao en Girona I think he went yeah but also to he spent a month and a half in Oseling when I was there Lama Monlam estuvo en una época en la que él estuvo en Oseling estuvo Lama Monlam allí también he gave a he did barajogini for 25 years retreat or something él hizo un retiro de barajogini casi de 25 años and he lived at this place vivía en Parping en Parping where it comes from so he was barajogini él era realmente barajogini and I got a statue a really nice one that he I gave him all my money and he had one made and painted her and she sat on his altar for 2, 3 years or something ay y creo que le pudo escalar una estatua a Lama Monlam de barajogini me parece que la tuvo un tiempo yeah she's a special one ok so where are we we are in the power of remedy now ok so we're gonna do the power of regret no the power of regret we did now is remedy ok power of remedy yeah so I read yeah entonces pasamos al poder del remedio y recitamos por esta súplica desde el mantra y la hum del divino corazón de barra sattva se irradia una luz resplandeciente que purifica la negatividad y los oscurecimientos de todos los seres y se convierte en ofrendas para los budas y bodhisattvas la esencia de sus cualidades perfectas de cuerpo palabra y mente toda su sabiduría trascendental retorna en forma de una luz que se disuelve en la hum y en el mantra del corazón divino de barra sattva desde la hum y el rosario del mantra se derrama un torrente de energía de anrita blanca y gozosa que desciende por el canal central de la divina pareja sale por sus chakras secretos unidos y entra en mí a través del chakra de la coronilla este torrente de anrita de sabiduría trascendental me colma todo el cuerpo a la vez que destruye todas las negatividades y oscurecimientos de mi cuerpo palabra y mente que quedan totalmente purificados om vanza rukha samaya manapalaya rukha dinopatita dinomebhava sutojaya o mebhava supajaya o mebhava anuraktam mebhava sarvasili yacha sarvakarma sutsame chitam sriyam kuru hum ha 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 ho bhagavan vajahe rukha mamemucha rukha bhava ma samaya sattva ah hum pe om vanza rukha samaya manapalaya rukha denam vanina dinam suda kama mon sutsame sutsame ssidam kuru hum ha ho bagavan messah hapam ssidam 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Gracias. 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 This we might have to... I'll just have to do it in parts and you translate after, huh? Yes. Your vow to abstain from creating negative karma pleases Guru Vajrasattva who melts into light and absorbs into you. All right. Sorry. Where are you? In absorption, under absorption? Okay. Then wait, because here... It's different? Yeah, yeah, yeah. But here there were some more things before that. We go directly to absorption? Because before is the... When Vajrasattva said, also not good family... Oh, okay, good. Yeah. We can do that then, yeah. And the... And the... And the... And the offerings to Vajrasattva? Maybe it's different. Yeah. After the mantra, we have the offerings, and the offering and praise again. And then the... Oh, son of good family. Uh... Yeah. Before... Yeah, before confirmation of purification, before that, no, just before that. Yeah. 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 Enjoy that. Before. Yeah. So again, offering? Yeah. So offering again to Vajrasattva. Estamos en la página 20. Now the praise. Are you reciting in Spanish? Sure. Non-dual divine wisdom. Divina sabiduría no dual. Magnífica joya interna que adorna a todos los seres mis madres. Gran gozo supremo, inmutable y eterno. Mente de sabiduría indestructible y magnífica que libera a los seres de toda negatividad de cuerpo, habla y mente. Y en especial la de haber quebrantado los votos y compromisos. Ante ti, glorioso Barra Sadva, me postro. Now the confirmation of purification? Yeah. Ok. Entonces Barra Sadva nos dice, hijo de buena familia, tus negatividades, oscurecimientos y compromisos rotos y degenerados están limpios y purificados. Y entonces ahora el poder de la resolución que nos dice, de ahora en adelante me abstendré de todas las negatividades que pueda evitar y de aquellas que me resulten muy difíciles me abstendré durante un día, una hora, un minuto o por lo menos unos pocos segundos. Now absorption. Now absorption, but we'll have to do it, I'll read a little and we do a little. Yes. Yes. Your vow to abstain from creating negative karma pleases Guru Vajrasattva who melts into light and absorbs into you. Entonces, este voto de abstenerme de crear karma negativo complace al Maestro Barra Sadva, que se disuelve en luz y se absorbe en mí. Then we're going to move to, Dorji Nima Karma is transformed into light and is absorbed into Vajrasattva. Yes. Dorji Nima Karma se transforma en luz, es decir, la consorte se transforma en luz y se absorbe en Vajrasattva. Vajrasattva then melts into light and sinks into my heart. Vajrasattva se disuelve en luz y se absorbe en mi corazón. And now we're going to have to kind of improvise a little with this. Yes, it's going to be. Let me send it in my heart. And then Vajrasattva and the heart and everything else all absorbs into the syllable hum. Entonces, todo se absorbe en Vajrasattva y Vajrasattva se absorbe en su propia sílaba hum, en su corazón. Y entonces, en lo que el elemento tierra se debilita, experimento la visión del espejismo. Espejismo, perdonar, antes, Vajrasattva se ha disuelto en nosotros, entonces nosotros nos disolvemos, nos empezamos a absorber en esta sílaba hum, y en lo que el elemento tierra se debilita, experimento la visión del espejismo. So then, this U below absorbs up into ourselves as this hum, and as the water element becomes weak, it's overpowered by the fire element, and that produces a vision of smoke. Entonces, la Sakyu, el signo inferior, se absorbe en el cuerpo de la Ha, y en lo que esto sucede, el elemento agua se empieza a debilitar, experimento la visión como de humo. So this humo, the humo melts into the main body, and the fire element becomes weak, and it's overpowered by the wind element, and this produces a vision of sparks, chispa. The body of the humo, the Ha, right? Absorcing to the top, right? Yeah. Entonces, el cuerpo de la humo, es decir, la Ha, ese signo intermedio, se absorbe en la raya superior, y entonces es cuando el elemento fuego empieza a debilitarse, experimento la visión como de chispas. Then, having coming, melted into the top line, moved up, becoming smaller and smaller, we have a vision of a flame of a lamp just about to go out. Entonces, en lo que la parte superior de la Ha se va absorbiendo, se va debilitando, experimento la visión como de una llama a punto de extinguirse. Este es el punto en el que clínicamente estaríamos muertos. El corazón deja de latir, pero todavía no se ha completado ese proceso de la muerte. So don't die in a hospital. De mejor no morir en el hospital, dice. So, then, we absorb into the curved line here. Entonces, la cabeza de la Ha se absorbe en esa curva superior. And this produces a white vision, everything is white, only white appears. En lo que esto acontece, experimento la visión blanca. And then we absorb into the little circle tigle. Y esta se absorbe en el tigle, la gota de arriba. And only red appears. Everything is red, nothing but red. Y experimento la visión roja. And then we absorb into the final little squiggle line, the last part. Y este tigle, esta gota, se absorbe en la nada, que es este signo superior. Y experimento la visión oscura. No sé si la ha hecho ya. Only darkness appears. Nothing but darkness. La visión, solamente aparece la oscuridad. Then, like a black curtain, opening, or just left with the pure, clear, light nature of our mind. Entonces, la nada, esta curva, se desaparece y experimento la luz clara. Como cuando se abre, se corre una cortina y dejamos entrar la luz. It's radiant. Radiante. It's luminous. Y luminosa. It's completely free of conceptuality. Libre de conceptualidad. It's like a crystal mirror. Como un espejo cristalino. That only really reflects everything that appears in it. Que simplemente refleja lo que se le aparece. So we rest. We rest in this clear light mind. Y permanecemos en esa luz, en esa mente de luz clara. Lama says, just rest, relax. Don't conceptualize. Lama simplemente decía, simplemente descansar, relajaros ahí. And see everything that appears as just a mere reflection in the mirror. Y todo lo que se aparece es como un mero reflejo en el espejo. No existent from its own side. No existe por su propio lado. These are like the thoughts that go by, we just see them as mere reflection. Sorry, a ver. The thoughts that come in our mind, they're just mere reflections in our mind. Incluso los pensamientos que aparecen en la mente son meros reflejos que aparecen en la mente. So we just rest in that state. Y descansamos en ese estado. And that's the clear light state. It's the maha mudra resting in the clear light. El estado de la luz clara del maha mudra y reposamos en ese estado. Free of conceptuality. And that's the idea. Yes, thank you. No. Gracias. 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 Y cuando surgimos de él, salimos de ese estado, todo lo que se nos aparece, este lugar de meditación, la gompa, la gente que percibimos, todo lo percibimos como un mero reflejo en el espejo de nuestra mente. Y así es como Lama nos aconsejaba meditar continuamente en vacuidad. Si algo aparece, es un mero reflejo en tu mente. Nada a lo que aferrarse, nada de lo que separarse. Y eso lo podemos mantener todo el tiempo. Lama Yeshi says, it's not perfect Madhyamaka philosophy, but it works. Y entonces hacemos la dedicación. Gracias. 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 Do you have it? Yes, we have. You have the one that, which are just few verses, right? I have the one that's, you know, it's about nine, eight verses, this one. Yes, yes, one moment, I look for where it is. And I'll read it in English, you can then use it. May all beings everywhere, plagued by suffering, your body and mind, attain an ocean of happiness and joy by virtue of my merits. May no living creature suffer, commit evil or ever fall ill. May no one be afraid or belittled with a mind weighed down by depression. Que ninguna criatura viva sufra, que no cometa maldades, ni caiga nunca enferma. Que nadie tenga miedo ni sea despreciado, ni tenga una mente abrumada por la depresión. May the blind see forms and the deaf hear sounds. Que los ciegos vean formas y los sordos oigan sonidos. May those whose bodies are worn with toil be restored upon finding repose. Y aquellos cuyos cuerpos están agotados por el esfuerzo se recuperen al encontrar reposo. May the naked find clothing and the hungry find food. Que los desnudos encuentren vestimenta y los hambrientos comida. May the thirsty find water and delicious drinks. Y los sedientes encuentren agua y bebidas deliciosas. May the poor find wealth, those weak with sorrow find joy. Y que los pobres encuentren, enriquece los apenados, alegría. May the forlorn, constant happiness and prosperity. Y los desesperados, esperanza, felicidad, constante y prosperidad. May there be timely rains and boundiful harvests. May all medicines be effective and wholesome prayers bear fruit. Que todas las medicinas sean eficaces y que las oraciones bien intencionadas den fruto. May all who are sick and ill quickly be freed from their ailments. Y que todos los enfermos se liberen rápidamente de sus dolencias. Whatever diseases there are in the world, may they never occur again. Que no se vuelva a padecer ninguna de las enfermedades que hay en el mundo. May the frightened cease to be afraid. Que los atemorizados dejen de tener miedo. May those bound be freed. Que los faltos de libertad sean liberados. May the powerless find power. Que los que carecen de poder lo encuentren. And may people think of benefiting each other. Y que los seres piensen en beneficiarse mutuamente. For as long as space remains. En lo que perdure el espacio. As long as sentient beings remain. Y permanezcan los seres. May I too remain to dispel the miseries of the world. Hasta entonces que yo también pueda permanecer para eliminar el sufrimiento del mundo. That's the favorite verse of His Holiness the Dalai Lama. Este es el verso favorito de su Santiago Dalai Lama. And so now his long-light prayer. In a land encircled by snow mountains. En la tierra rodeada por montañas nevadas. You are the source of all happiness and good. Eres la fuente de todo beneficio y felicidad. All-powerful Chenrezig Tenzing Gyatso. Poderoso Chenrezig Tenzing Gyatso. Please remain until samsara ends. Por favor permanece hasta que finalice el samsara. Thank you very much. We have to work out that kind of ending. But I wanted to include this meditation of the Kusum Lama here. Bueno pues gracias. Ha llevado un tiempo poder introducir todo esto. Pero quería pues eso que tuvierais una explicación de las diferentes secciones. Because you will find that in actually even the generation stage of any Highest Yoga Tantra Sadhana. Porque de hecho todos estos puntos los vamos a encontrar en cualquier Sadhana del Tantra superior del Estadio de la Generación. And Lama Yeshe introduced us through the death meditation. Y Lama Yeshe nos introdujo a esta meditación del proceso de la muerte. Por ejemplo con el Retiro de Barra Yogini que yo lo pude hacer en varias ocasiones. But when you're doing all the prayers each time, all the prayers each time. So Kirti Sencha Rinpoche, one of the greatest yogis ever. He told me you do the whole entire Sadhana once in the day. Y luego pasas las siguientes sesiones, dedicas tiempo al mantra. Y a la absorción en la luz clara. Y si viene mucha conceptualidad, vuelves al mantra hasta que la mente se serene. So for those hours of retreat, you go from mantra, mind is quiet, into the clear light. Porque así durante todo ese tiempo dedicado al mantra, cuando estás en retiro, pues como que tu mente va hacia ese estado de la luz clara. And you start thinking about something too much, you just go back to mantra. Es decir, y que si aparece como muchos pensamientos y demás, pues vuelves al mantra. He says that's the essence of the whole practice, those two things. Es decir, esos dos aspectos son la esencia de todas las prácticas. Especially the clear light. Especialmente la luz clara. As Lama said the same. Y Lama decía lo mismo. If you want to hear a description of this, you can go out on your YouTube and go to Lama Yeshe Introduction to Tantra, part two. De hecho, tenemos los videos de Introducción al Tantra de Lama Yeshe, la segunda parte. En el contexto de la iniciación y la práctica de Chen Resing. Y ahí es donde dice, ok, a la hora de meditar en Bacu, dice, no es una filosofía madiamica perfecta, tal como lo presenta, dice, pero funciona. Es decir, porque si podemos mantener esa atención consciente de que todo lo que se nos aparece en la mente es un reflejo a nuestra mente. Y así, ¿por qué necesidad hay de aferrarse o de separarse? Porque no hay nada que exista por su propio lado. Es decir, que nos aconsejaba y nos decía que podemos meditar continuamente en Bacuidad. Y decía, es muy fácil, ¿verdad, queridos? Si vemos las diferentes enseñanzas de los maestros en relación, por ejemplo, a la práctica de Vajrayogini, tras hacer todo este proceso de absorción y llegar a la luz clara, entonces te dirían, analiza. El Lama dijo, no analiza. Pero el Lama te dice, no analiza. Mantén tu mente en la naturaleza de luz clara, en su naturaleza de luz clara y relájate ahí. Porque, claro, que cuando se vaya a manifestar la verdadera luz clara, en esos momentos no vas a empezar a estar utilizando la lógica. Mantienes tu mente relajada, descansando en la luz clara. Y ese es el Mahamudra, el Sochen. Y como decía el Lama, al principio dice, ser precavidos con los lógicos. Es decir, era un gran conocedor de la lógica y de la filosofía, pero él enfatizaba sobre todo el aspecto de la meditación. Especialmente este proceso de absorción, ya sea a través de la absorción en la hum, en la tam, dependiendo de la Deidad que practiques. No hemos tenido con un detalle preciso de la absorción en la hum. Pero ya sea que usemos la hum o la tam para Tara. De lo que se trata es de saber qué es lo que está aconteciendo en cada etapa de la absorción. Por ejemplo, la apariencia blanca, roja y negra tendría lugar en la fase última de la absorción, en lo que llamamos el nada, estas tres curvas. Es decir, hasta llegar a la visión de la luz de la vela a punto de extinguirse. A punto de extinguirse. Porque en esa etapa es cuando el último elemento deja de tener vigencia, de manifestarse el elemento aire. Entonces, dependiendo de qué elemento está debilitándose, tenemos la visión, ya sea el espejismo, humo, chispas. Y así se vuelve más y más sutil hasta llegar a esa fase en la que lo que se debilita es el elemento o la absorción del elemento aire. Y finalmente, pues eso, todos los elementos se absorben. Y entonces es cuando el elemento sutil de la gota blanca desciende hasta el chakra del corazón y lo único que percibes es la visión blanca. Solamente la visión blanca. Y entonces, tras esa visión blanca, tiene lugar cuando el elemento, la gota roja, asciende hasta el chakra del corazón y entonces lo único que experimentas es la visión roja. Y en la fase de cuando está, cuando experimentamos la visión de la llama, de la vela a punto de extinguirse. Todavía en esa etapa, todavía permanecemos vivos en este cuerpo. Entonces, con la visión blanca, a la par que se da la visión blanca, todos los conceptos burdos se detienen, se absorben. Y con la visión roja, pues los conceptos más sutiles, la conceptualización más sutil se detiene, deja de funcionar. Y entonces solo aparece la oscuridad, lo negro. Y entonces aquí ahora estamos hablando de, se han unido esta gota blanca, esta gota roja, y entonces ahí, cuando esto se empieza a separar y está teniendo lugar que se manifiesta la mente muy sutil, no la mente sutil, sino el aspecto muy sutil de la mente, entonces es cuando experimentas y manifiesta la luz clara. Entonces cuando eso sucede, te relajas, lo disfrutas. Y incluso personas como nosotros, que no somos especialmente, tenemos realizaciones, podemos permanecer en ese estado de luz clara incluso durante dos días, cuando llega el momento de la muerte, en ese proceso. Antes de entrar en el bardo. Podemos permanecer dos días. See, this is the three, first to absorb the clear light, that's the mind of Dharmakaya, we can attain at that point. Primero llegamos a la experiencia de la luz clara, es decir, la experiencia del Dharmakaya. Y luego cuando finalizas la experiencia de la luz clara, entramos en el bardo, y la mente del ser en el bardo puede vagar por todas partes. This is similar to the Sambhogakaya. Y eso sería similar al Sambhogakaya. And then when you come out of that, you're born as a little baby. Y entonces cuando sales, cuando finalizas el estado en el bardo, es cuando naces, como un, ya está el feto. You're attracted to your next mother-father. Cuando naces y estás ya, sientes atracción hacia tu papá y mamá. They're having sex. Bueno, antes de eso, es decir, cuando el ser del bardo se siente atraído hacia los futuros progenitores en la cópula. There's no conception possible, sperm and egg, until the consciousness enters. There is no conception. No conception. Y antes de que, la concepción tiene lugar cuando el ser del bardo entra en ese momento de la cópula. And then it's really fascinating. Hasta entonces no hay concepción. This is so powerful. The nakrim chemo, the lamrim of tantra, of Lama Tsangkapa, I learned something. Then when you're born, it's similar to the nirmanakaya. You become the nirmanakaya. And it's all the different stages of the evolution of a fetus is exactly what's happening there, you know. It's quite mind-blowing when you think about it. So the dharmakaya, the clear light. Then sambhogakaya, going in the bardo looking for a birth. And then you're born. And those are all the aspects of the formation of a mandala or are all exactly according to the evolution of a fetus in a woman. And then, leyendo, pues, en el lamrim del tantra, Nankrim chemo, pues, cuando, que te explica estos detalles, ¿no?, de cómo, pues, el entrar en la luz clara es similar al dharmakaya, el entrar en el bardo es similar al sambhogakaya, y ya la concepción, cuando se empieza a formar el feto y a evolucionar, es similar al nirmanakaya. Entonces, se da una descripción como muy detallada de esa evolución en el feto, que es muy similar a la formación, pues, del nirmanakaya. So that's the whole tantric path, in a nutshell. Esto es, ok, lo que tengo que aportar sobre el camino tántrico. Well, we can ask questions about it tomorrow and stuff. Y mañana, si queréis, podemos dejar un tiempo para preguntas, clarificar algunos aspectos. But actually, it's simplicity itself, isn't it? Pero en realidad es como, muy simple, ¿no? It's just, at first, it's getting used to this comes, this happens, this happens. Pero es verdad que, sí, que tenemos como que familiarizarnos con lo que está aconteciendo en las diferentes etapas. And so I bring in that part from highest yoga tantra, that absorption, and I do that with the Tara Sadan also. Normalmente, yo, cuando hago la práctica de Tara, pues, aplico también este proceso de absorción que hemos hecho. And as I said, I would never do that without the permissions of Lama saying. Y, oh, I tend to have to say that I would never do that without the permissions of Lama saying. Why keep a secret what happens when you die? O sea, tiene ese consejo de Lama, y ese que, a pesar de que es verdad, que son enseñanzas que no se tienen que revelar públicamente, pero Lama decía, dice, ¿por qué mantener secreto este proceso de las absorciones cuando es algo que va a suceder de forma natural en el momento de la muerte? Es preferible familiarizarse y conocer esto continuamente. Y así prepararnos para la muerte, para cuando se manifieste la verdadera luz clara. Porque, claro, que cuando llegue el momento de la muerte, vamos a tener esa experiencia de luz clara exactamente igual que la que tuvieron Naropa, Tilopa, y estos grandes yoguis. Que ellos eran capaces de reproducir esto durante su yoga de meditación, pero es lo que exactamente nos sucederá a nosotros en el momento de la muerte. Entonces, es algo a esperar, algo a poder llevar a cabo. Ese encuentro con la luz clara. Y así, de esa forma, cuando llegue el momento de la muerte, no estaremos ahí ansiosos y aferrándonos al cuerpo. Thank you very much for your patience. Muchas gracias por vuestra paciencia. So tomorrow we have a session. Mañana continuaremos. And we'll do a session, and then we can do it. Haremos también una sesión. Yeah, and we can do it. And any questions tomorrow, we can talk about. Y dejaremos un espacio para preguntas. Even pointing to sources that can give you the answers and stuff teachings and things. Even to be able to, well, you might find out about this in this text or that in that text. También, en su momento, pues si hace falta referiros a determinadas fuentes y demás, pues puede indicar por donde podemos continuar como profundizando. But the nicest is the teachings of Lami Yeshi. He did a full commentary on Chitamani Tara. Lo interesante con Lami Yeshi, he hizo, dio un comentario completo de Tara Chitamani. I think I've got all the recordings from there. Yo tengo todas las grabaciones. I can leave them at the center. Anybody can download them? I won't. Sure. Y que sí que nos las puede dejar en el centro, sí, please. Yeah, because he taught that. Thank you very much. En inglés. Muchas gracias por todos. Por su atención y paciencia. And I have nothing to teach. I only take what I took from Lami Yeshi and give to you. Realmente no tengo nada que enseñar, pero sí.